Los créditos cinematográficos. Los títulos de créditos cinematográficos tienen la doble función de dar a conocer a los equipos técnicos y artísticos que han realizado dicho producto y preparar al espectador para el máximo disfrute de aquello que verán. Su empleo arranca con el origen del cine. Las primeras producciones del cine mudo consistían únicamente en la confección más o menos artesanal de unas cartelas para contextualizar al espectador. En la década de los 50, la incorporación de los títulos de créditos en los programas de televisión obliga al cine a renovar sus fórmulas e incorporar nuevos recursos. Aparece por primera vez la competencia entre televisión y cine. En esa época, toma especial relevancia el uso de tipografía con la figura capital en la aplicación del diseño audiovisual, a los títulos de crédito, Saúl Vaz. Posteriormente, con una formación eminente gráfica, Cooper se define como Film Designer, ya que considera que su trabajo es el resultado de la labor de un diseñador gráfico y de un director de cine. Según la intención que tengan los créditos, variarán las combinaciones que se establezcan entre sus diversos elementos. Imágenes, textos, música, grafismo. Cualquiera de estos elementos puede contener la clave interpretativa del mensaje. De manera inmediata, el resto de los valores estéticos serán leídos en el mismo sentido. Visita nuestra página www.erlan.mx www.erlan.mx www.erlan.mx